¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Estaba esperando que, no sé Me parecía que no se podía ingresar Así que bueno, ahora ayer pude ingresar Normalmente, este es un juego de Dragon Ball Perdón, llegué a decir Pokémon Este... Y bueno, estaba esperándolo Hace bastante jugarlo Este sería Dragon Ball Awakening Y bueno, es tan chino o japonés No sé cuál es este idioma Pero bueno, acá vamos a ver Este es... Bueno, lo encontramos acá Vamos a ver Sí, está bien Vas a entrar con la cuenta Que has entrado a los juegos Anteriores de Pokémon Con Night Games Voy a dejar abajo en la descripción Cómo registrarte Después te lo guías ahí Únicamente poniendo el... ¡Ojo! Poniendo el... El correo electrónico con el cual te registrás Y bueno, vamos a ver esto ¡Ojo! ¡Súper! Bien Ahí tenemos a Vegeta y Goku Y Freezer ¡Súper! Bueno, acá tenemos a Piccolo A Gohan Y... Gohan y Krillin Perdón, alguna vez se me olvidó Bien, Fire In Tenía un quilombo acá de... Mi alarma ¡Esa! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! Nos hicieron bosta Vamos a usar el ataque cargado ¡Oh! Este es un juego que está hace bastante tiempo Y... Salió un par de betas Y después... Se volvió a cerrar la beta Y ya estamos así hace un tiempazo Yo creo que el año pasado A principio del año pasado Lo quise jugar y no me dejaba Ahora ya deja por lo menos Este... Voy a dejar en la descripción el link Para que se lo puedan descargar y probarlo Pesa bastante Este... Pero bueno La verdad que... Como estarán viendo Vale la pena Esto es similar al anime Cuando lo revientan a Krillin Y acá... Goku Super Saiyajin Gráficamente es una maravilla Esto es una maravilla La verdad que... Está muy bien Estos chinos, japoneses Lo que sean Son unos genios Y bueno Espero que... Si ya lo habías visto En algún canal o algo Puedes ponerlo abajo Hay veces que... Que por ejemplo Este tenía el... El... Tap Tap Que era para... Eh... Loguearte con el Tap Tap Y yo no quería armarme cuenta Y bueno Después me tuvo que armar una cuenta Y no entendí como era Así que bueno Eh... Ahora está con Night Games Así que con Night Games Es mucho más fácil Es una tontería Eh... Registrarte en la página Que está en el... Voy a dejar O dejé ya en los anteriores videos Este... Y nada más Eh... Te registras Y después lo único que tienes que hacer Es poner el correo electrónico Más la contraseña Y después jugar en cualquier juego De los que están en Night Games Que son los juegos de... De Android para... Para... Play Store China Básicamente Y bueno Veremos acá Esto es por cartas Así que Va bien Me gustan Bastante los juegos Por cartas Pero bueno A ver que encontramos La gráfica como verán Es un... Es tremenda Me encanta Que sea así De Linda Es como Wow Quisiera más juegos así Pero bueno Son los... Los fucking chinos Que tienen una... Una capacidad Para crear juegos Bueno Vamos a ver No entiendo nada Lo que hay acá Pero bueno Vamos a ir a batalla Vamos a hacer un par de batallas No más No creo que sea muy extenso El video Porque después me tardo un año En poder Este... Subirlo Con internet De porquería Pero bueno Este... Comenten abajo Que le... Que les... Para ir avanzando Que les parece bueno El juego Ya sea... Ya sé que lo... Lo que tiene en contra Es el idioma Pero bueno Estos juegos son súper intuitivos Y nada más Así que Si yo lo puedo jugar Ustedes también Así que... Oh Wow Esa gráfica es espectacular Es muy bueno Vas a acordar al... A la gráfica de... Eh... Dragon Ball Eh... Budokai Tengai G3 De la Playstation 2 Imagínate lo que es eso Pero es muy parecida a la gráfica Ya sea gráfica O... Si la animación Es muy similar Viste me dice que si es verdad Eh... Eh... Bueno Vamos a hacer Nada más que con Por cartas Así que bueno Vamos con este A ver que hace este Uy nos va a partir ¡Jojo! ¡Kaioken! Este ataque lo amaba Es de Piccolo Es Piccolo Yo siempre decía Piccolo Con... Con AR Siempre El chico siempre me queda Miren como diciendo No sabes nada Pero bueno ¡Ay! Nos traspasó los dos Bueno, avanzamos Bueno, avanzamos Nos da... Ah, bien Nos da un par de cosas Para poder avanzar Nuestro personaje Nivel 2 Genial Vamos a ver lo que es Al personaje Es bastante fácil Es después ir recordando lo que hiciste nomás Por ejemplo Como subiste poder una cosa Después lo utilizas con todos los personajes lo mismo Y así vas avanzando en poder y demás No es gran ciencia Pero bueno El que quiera jugar el juego Se lo va a descargar Lo va a probar y demás Para ver como le corre y demás Este... Espero que ya sa... Dentro de poco saquen una... Una beta Por lo menos este... En inglés Estos juegos merecen que lo saquen en inglés Bueno, disculpen que estoy hablando tanto Pero bueno ¡Villita! El fucking Vegeta Bueno, pasamos Clear Nivel 3 Genial Ahí pusimos otro más Vamos a batalla Y veremos Creo que haremos esta y una más Y ya estaríamos para... Es solamente para que vean Lo que es el juego Para que lo puedan comentar Eso exactamente es Si quieren descargárselo Está genial Pero bueno Esto es para que vean Juegos diferentes Y demás Que encuentro por ahí Y me descargo Oho... 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 Muy bien Muy bien Vamos... Vamos... Ahí se transforma Y ya está... Y ya está... Ahí se lo llevan. Está rajo. Bueno, nivel completado o nivel pasado o nivel level up. Desbloqueamos algo nuevo. Nivel 4. Diamantes. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Uy, mira. Bueno, comenten abajo. Va a ser corto el video. Comenten abajo que les pareció el juego. Si quieren descargárselo, por supuesto se lo voy a dejar abajo en la descripción. Y dejaré el link como registrarte. Tengo que buscar eso. Cómo registrarse en lo que es Night Games. La Play Store japonesa o china, como quieran. Que ahí únicamente siguen los pasos. Y después meten ahí en el inicio. Inicio, perdón. Meten lo que es su correo electrónico. Más el password que crearon ahí. Y ya está. Nada más. Eso. Y bueno. Espero que el video les guste. Les agrade aunque sea un poco. Y bueno. Espero sus comentarios abajo. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.